El Manchester City, defensor del título, inició el curso en Premier League con firme victoria de 2-0 ante el Arsenal, resultado con el que se cerró la actividad de la primera jornada. Los Citizens, conjuntados y ambiciosos, asaltaron el Emirates Stadium y amargaron el debut en Inglaterra del técnico español, Unai Emery. Marcaron Raheem Sterling, 14', y Bernardo Silva, 64', convertido en uno de los jugadores preferidos del entrenador Per Guardiola. El Arsenal, incapaz de romper la presión total del City, especialmente en la primera parte, evidenció que debe progresar para competir con un equipo engrasado, imaginativo y solvente como el vigente campeón. En el encuentro, Petr Sech estuvo a punto de hacer un increíble tanto en propia puerta. El arquero checo perdió la perspectiva y despejó hacia su marco, con el balón pasando cerca de uno de los postes, 22'. Sech se desquitó de su error con una sólida parada, 28', en una falta lanzada por el argelino Riyad Mahrez, notable en su estreno con el City. Con una presión menos agresiva, el equipo de Guardiola sentenció en la segunda parte. Después de que Sergio Agüero fallara un 1 contra 1 ante Sech, 63', Silva aprovechó un nuevo servicio de Mendy para enganchar con potencia y hacer el 2-0. Más noticias en MSN Liverpool exhibió y goleó a West Ham, Chicharito jugó 20.